Yo siempre creí en tu corazón, todo te lo di, todo por amor, y ahora soy feliz cuando te beso. En tus ojos vi un amanecer, que fue para mí tu amor de mujer, cuando te encontré, nací de nuevo. Todo sigue igual, esa es la verdad, siempre estuvo Dios con mi realidad, solo por amor me entregará. Felicidad, que Dios me da, vino a la verdad, es sentir amor, y la vida te entrego todo. Sobre aquella noche blanca, donde se mira la tierra. Anda un niño de algarro, sepultando las estrellas. Jesús, hombre del cielo, un monte gris del avento, y se le duerme en el alma un árbol de chiste sueño. El mundo que yo guardo, se parece a mi silencio. Él sabe lo sencillo, y no cree que te podés. Ángel marrón de mi tierra, déjame ser en tus sueños. Una pandorca de luna, me duele tu pensamiento.